¿Cómo está? Bien, bien. ¿Te retrasó el vuelo? Un poquito. Vamos para afuera. Bueno, a ver. Vamos para afuera. ¿De dónde viene? Venimos de la Ciudad de México. ¿Qué dice? Pues viene ya para... ¿Cuántas giras ya llevan Veracruz Previo? ¿Aquí? ¿Afuera? Bueno, para no estorbar. Ándele. Es el onceavo mandamiento. Bueno, pues lo recibe Veracruz, don Andrés Manuel, porque ahora sí ya empieza, ya está fuerte la carrera municipal. Sí, vamos a estar en Veracruz tres días de gira. Venimos a informar sobre nuestro movimiento y a consolidar nuestra organización. Y también a decirle a nuestros paisanos veracruzanos que ya no se dejen chorear por Yunes. Ahora resulta de que Yunes está convertido en el paladín de la honestidad. Cuando Yunes es muy corrupto, ahora como burla está apoyando a su hijo para que sea el candidato a presidente municipal en Veracruz. Lo quiere imponer de presidente municipal en Veracruz. El de gobernador y el hijo de presidente municipal de Veracruz. ¿Qué le pasa a mis paisanos? Yo estoy seguro que van a despertar porque siempre he venido sosteniendo que son lo mismo el PRI y el PAN. Esa es la misma mafia. Es lo mismo Duartes que Yunes. ¿De la alcaldía de Veracruz se ha criticado que se le haya acercado un ex panista como Rafael Acosta Croda y también una persona vinculada con Salvador? Sí, cualquiera de ellos tiene más solvencia moral que Yunes Linares. El caso de Yunes es lamentable. O sea, de cómo Yunes, siendo Yunes salinista, que se enriqueció de manera asombrosa, de manera inexplicable, la casa que tiene Yunes aquí en Boca del Río no la tiene ni Obama. ¿Pero hablarnos de que para Morena? No, me llama mucho la atención de que los medios de información en Veracruz, no todos desde luego, están muy alineados con Yunes Linares. Pero el tema de Morena también. Ahora Yunes se ha dedicado nada más a dar cinito. Todo es enseñar que ya encontraron una nueva casa de Duarte y qué barbaridad Duarte. Pues claro que Duarte es un corrupto, pero él también, Yunes, es muy corrupto. Pero la gente que se está acercando a Morena de esos grupos. Son honestos. Solo nos reservamos el derecho de admisión. No aceptaríamos a Yunes Linares ni a sus hijos, porque son muy corruptos. A otros sí. El tema del puerto llama la atención, lo que decía la compañía. Lo de puerto, no, pero a ustedes no les llama la atención de que el gobernador está imponiendo a su hijo como candidato a presidente municipal. O sea, no, 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 no. Cuando Morena es la opción que podría tener la ciudadanía. Sí, ustedes están muy apoyadores de Yunes Linares y lo lamento mucho. O sea, ¿saben qué cosa es eso? No, no, no estamos apoyando. Es una... Porque también está el tema del cuestionamiento con Morena. ¿Saben qué cosa es? ¿Saben lo que es lo de Yunes? Es una monarquía corrupta. O sea, ¿cómo es posible que los cargos se entreguen a los hijos? O sea, es una burla eso. O sea, es lamentable. O sea, pero no cuestionan ustedes para nada. Pero todavía no es la elección. O sea, el punto aquí es que Morena es la opción. No, no, no. Morena es la opción para la ciudadanía. No, no, no. Morena es la opción, no el PAN. Pero ¿y por qué ustedes no cuestionan esas decisiones? Pues ese es el punto que me interesa a mí. Sí, el que la... Nos permite, por favor, es el licenciado. Eso se tendría que cuestionar a otra persona, no a usted. Sí, sí. Oiga, si a usted se le corpó... Lo que yo estoy viendo es que Yunes maicea bastante aquí a los medios de información. Pues no, no, no. Reparte maíz con gorgojo. Bueno, muchas gracias. Pero no hay una prueba por estar. 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 Andrés, Andrés, primero en Guadalajara.